Porque cuando nos ven en la casa, nos trae a nosotros, ve a aquel que viene adelante de nosotros, nos trae a los contados, se llama Jesucristo, que es lo que nos lleva a hacer. En la cubeta, Mario, no hace el aplauso, son más conocidores, gracias a Dios, no con Cristo, no con Cristo. ¡Mira nada! ¡Mira! Tú no me dijiste la cabeza con aceite, pero ella me dio los pies con aceite. o sea le está queriendo decir lo normal es que te bujan con aceite la cabeza un poco y ella no ungió la cabeza ungió los pies o sea se humilló cuando me llenaron por eso te digo si ella ama mucho es que muchos pecados han sido perdonados pero al que poco se le perdona poco va a cuantos Dios le ha perdonado mucho yo soy uno de ellos a mi Dios me ha perdonado yo le he perdido perdona Dios por tantas cosas que he hecho en mi vida cuando no lo conocía cosas malas cosas que solo Dios te puede perdonar cosas pesadas cosas que no hacen un hombre normal ¿me entiendes? sino cosas que hace un loco un tipo que está mal un tipo que se descargaba con el problema de no tener un padre con la gente la gente que tiene que ver los problemas que se descargaba me convirtió en mi vida pero el diablo es así pero Dios me ha perdonado y me ha hecho el nombre de Dios por eso yo le soy agradecido a Jesucristo y soy paná ¿sabe por qué? que me ha perdonado tanto Dios que hasta el día de la muerte que gritaré patrón que hay un solo Dios que hay un solo jugador entre ese cielo y en la tierra que se va para el Jesucristo me lo haré y le digo Jesús a esa mujer tus pecados quedan perdonados y nosotros parecemos comenzando a decir en el Jesucristo ¿quién es este que hasta perdona pecados? y le digo algo tu fe te ha salvado vete el pan ¿por qué me da un fuerte aplauso a esa mujer y a la vecina de Dios? jefe 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 ¿qué fe para imitar? ¿qué fe para imitar? para decir a mí no me importa nada lo que piense nadie de mí yo voy a honrar a Jesús voy a bendecir a Jesús y si tengo que enviarme los pies mis propias lágrimas en mi cabello lo voy a hacer sé que eres Dios hijos es tiempo de dejar en la gloria de la panagloria y de creer que soy la última la cola del desierto Cristo viene pronto hijo se está resaltando una guerra en Rusia que hoy están sufriendo los pobres subcraniales pero si se meten los Estados Unidos y después se meten China y después se meten todo Europa vamos a vivir la tercera guerra mundial pero tengo una buena noticia ¿sabes dónde es? el único lugar donde no llega ni una bomba que nunca ha pasado nunca ha llegado ni en la primera ni en la segunda guerra mundial es en nuestra amada Argentina cuántos de aplausos de nuestra amada Argentina que está que ir a mi vida chiflada y en la segunda guerra mundial nos llega porque nosotros estamos abajo ¿por qué? es el globo de blanco la tierra de blanco cuando dicen a mí me va a venir el tema de los chiflales que la tierra de blanco está más chiflado de acá la tierra de blanco llora de la parte cuando Dios me llegó para el cielo la vida la tierra de blanco más que el tricópio desde el satélite la tierra de blanco y todos los problemas se originan acá en el norte y en el centro y Argentina acá abajo ¿cuándo le llenaron? digamos los últimos digamos los últimos serán los primeros ¿por qué? porque a nosotros no nos mata nadie porque estamos protegidos por Dios no te la llaman 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 así te digo Cristo viene pronto ¿cuánto sabes que Cristo viene pronto? levanta la mano se habla se habla es tiempo de ponerse a cuenta con Dios no sabemos si Dios viene en cualquier momento pero las señales están dando le preguntaron a Jesús Maestro ¿cuándo será su próxima venida? y Él dijo no lo sé solo mi padre que está en los cielos solo Dios como mi papá pero voy a dar cuando oigas de peces en toda parte del mundo el coro una peca cuando oigas de rumores de guerra ya están en guerra ya están en guerra cuando la gente esté atónica por el paramilco de las zonas y no habla de las zonas de Miami o de las zonas de Mar del Plata habla de los surcames cuántos son ames hemos visto en Indonesia en Capón todas las señales están dando y Dios viene pronto a llevar a su iglesia cuídate 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 al éxate en el pecado salva tu alma ¿entiendes? salva tu alma porque no quiero el día que mueras que todos tengan muertos ¿dónde pueden? hay luces en una bomba nuclear que se llama Satanás ¿cómo no se va a llamar? que puede destruir toda la humanidad o sea si ese viejo se está supone un día se levanta a los ganchos y dice tiene la bomba esa nos matan o sea desaparece la tierra aquí Satanás pero Satanás se llama Satanás es tiempo de que te pongas en cuenta con Dios porque la tierra ya está en los últimos tiempos cuando están preparados para enfermarse a Dios más que nunca y alejarse de todo para tener la protección y la repetición de Dios si es el tú ponte de pie yo llamo la y la repetición de Dios